En un carro de esos dedos El toro endiablado se le ve bien escoltado cuando se sale a pasear Patromerícedes le van poniendo cola Recorriendo el pavimento con un blindaje especial Sus muchachos bajan de las unidades Son de harina todas las actividades Llega a la merca y se va Con un saco y unos lentes color negro Desde ahí está bien la mirada y si se traslada a un lugar Lo acompañan bien armados sus catrines Inteligencia y fusiles para alta seguridad Una super, una bañadita en oro No descuida para nada nunca el toro cuando se va a trabajar Con la banda hay un huesquito Entrele duro y bonito porque se va a divertir Ya se prendió un cigarrito De esos que va porjadito se tiene que consentir Por el lado se le divisa al turista Son amigos y un amigo especialista Pa' lo que va a proseguir Música Un vuelo ejecutivo lo recoge allá en la silla Cuando quiere ir pa' Durango en un jetzone particular La tierra que se pisa no se olvida fácilmente Cuando anda un poco estresado a su rancho va a disfrutar Se regala un carrito pa' salir a dar la vuelta La brecha se curta y si en México solo lo encuentra Hay no más para aclarar Un perfil de gerente va y recorre el continente Para expandir su mercado ya no es solo nacional Un viaje, los placeres, la familia y los deberes Los cargos siempre en mi mente son algo fundamental Este hombre no navega ni una bandera A moverse tiene su propia manera A pesar de su corta edad Y otra banda y otro whisky Que siga tronando bonito porque se va a divertir Ya se prendió un cigarrito Este también esforjadito se tiene que consentir Por el lado se le divisa al turista Son amigos y un equipo especialista Pa' lo que va a proseguir